Señoras y señores, levantemos los aplausos, ¡Bienvenido! ¡Raboncito Barlo! Señoras y señores, levantemos los aplausos, ¡Bienvenido! Señoras y señores, levantemos los aplausos, ¡Bienvenido! Señoras y señores, levantemos los aplausos, ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día, madrísima, Zonís Aguilara de Montana, 56 vs. ¡Vamos! ¡Vamos, Gallardo arriba! ¡Vamos, Gallardo! ¡Vamos, Gallardo! ¡Agríctor! Suela, 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 esta A ver la gente de Loma, esta Vamos a la gente de Loma Muchos amigos de Loma, mucho bello Vamos a decirnos, vamos a decirnos Venga, vamos a decirnos Venga, vamos a decirnos Venga, vamos a decirnos Vamos Roberto, y vamos De bien tiempo, de samba, de samba, de samba Vamos, vamos Samba, samba, samba Váinte, váinte Váinte Váinte, 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 váinte Váinte, váinte Váinte, váinte Váinte, váinte Váinte Váinte, váinte Váinte, váinte 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chaneguita! ¡Vamos, chaneguita, chaneguita! ¡Vamos, preparándose, amigos! ¡Vamos, chaneguita! ¡Vamos, chaneguita! ¡Vamos, chaneguita! ¡Fueva, mueva, 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 mueva!!! ¡Felicidaban! ¡Que este ramoncito bakın! ¡ Wiisimé, ileguita! ¡Maláso tenemos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, en el nombre de Ramoncito y Verónica y Gabi, que fueron los organizadores de este baile, la verdad, en particular, muchísimas gracias a todos ustedes. A ver, le vamos a dar la palabra a Ramoncito Merno, que les va a agradecer a ustedes. ¡Vamos, Ramón! Buenas tardes a Ramoncito Merno, estamos comiendo mala voz. Mirá que canté mucha noche, ¿eh? ¡Estupamos tu quilombo! Infinitamente agradecido a cada uno de ustedes que pudieron darse cita, a pesar de este tiempo que llovía, que no llovía, pero parecía que a ver se viene el agua. ¡A ver, que llueva! ¡A ver, que llueva! Gracias a mi hija Verónica, a todo el equipo que trabajamos, pero les digo gracias a mi hija Verónica y Gabi, porque ellos fueron los promotores de esta hermosa fiesta. Ellos hace rato que vienen publicando su fiesta. Y bueno, gracias a Dios, le podemos decir gracias a Dios, a la Virgen, al gaucho, que nos ha tocado un día, por lo menos que no llovió, ¿no? Eso es lo importante, porque hasta el sonidista me dijo, mirá que yo no voy si llueve, me dijo. Yo también me voy. Así me dijo. Yo le dije, pero Andrés, chame, hace tantos años que trabajamos, no me das acá en Panta, le digo, mirá si no llueve. Eso fue lo que antes, ya no lo vas a ver, me dijo. Así que, gracias a Dios, por eso le digo gracias a Dios y a todos ustedes que se hicieron cita a este rancho, como siempre digo, al rancho de la provincia provinciana. Este rancho, un rite, pero pienso que se van con el corazón contentos ustedes de poder compartir esta hermosa fiesta. Por lo menos, ¿comieron bien o no? Eso es lo importante, porque siempre dicen, por ahí capaz que van a otro lado y dicen, no, pero nos borró tanto y nos comimos bien. ¿Ustedes le cobré caro y comieron bien? Ahí está, eso es bueno, cobrar caro, pero comer bien, eso es bueno. Así que gracias a cada uno de ustedes. La gente de Mar del Plata, gracias a la gente de Mar del Plata por venir a compartir, amigazo, gracias. El rancho de la Pita está abierto para cuando usted quiera, la tranquera está abierta, para donde usted guste. No precisa ser una fiesta, sino cualquier momento que usted pueda compartir con nosotros, acá lo esperamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a continuar para que siga bailando el ritmo del Ramoncito Blanco. ¡Suena así nomás! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos a hablar, amigas a nosotros! ¡Sambalete la Chalina, pero no lo hice! ¡Sambalete! 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 ¡Vamos! 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 Oh, este es un juego bastante, gracias por que viste este amigo. Gracias por ver que acaban de ir, por ver que acaban de ir. Vamos, primo, vamos, primo. Oh, soteno, vamos, que está con cera, amigo. Vamos, el trago, vamos, el trago, sigamos en el trago, sigamos en el trago, sigamos en el trago. Vamos, el trago, sigamos en el trago, sigamos en el trago, sigamos en el trago. Vamos, el trago, sigamos en el trago. Vamos, el trago, sigamos en el trago. Gracias, amigo. ¡Hola gente! ¡Aquí no la toque! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Viva! 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 ¡No hay punto! 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 ¡No hay ¡Vamos, chaval! 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Conti! ¡Vamos, Conti! ¡Hip-hop! ¡Con amigos, con Sorrisanero! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, Conti! ¡Vamos, Conti! ¡Gracias! ¡Vamos, Conti! Una novia para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow, buen! ¡Ja-Vamos, Conti! ¡Gracias! 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 ¡Mandale cumbia, dale! ¡No! ¿Quieren algún tema lento o quieren seguir zapateando? ¡Gracias! A ver, Ramón, no sé. Vamos a hacer unos temas lentes, chico. Vamos a recordarlo. Vamos para ir hablando. ¡Viva la mujer! ¿Vos sabés que acá en el rancho de la mitad se han formado muchas parejas? Sí, como que no. Olvidate. Eso que el rancho no hace mucho que comenzó. Es muy famoso. ¿Vos, por ejemplo? Por ejemplo... O sea... Formaste pareja, pero duro, ¿no? ¿Vos, por duro? ¿No me dijiste vos? Pareja, saludos y pareja. No, hay muchas parejas que están soles de pareja. Hay que decir. Pareja, saludos y saludos. ¡Vamos a continuar! Vamos a hacer otro tema medio local. Siempre hay muchos recuerdos. Por ejemplo, cuatro provincias. La bendición a la niña. ¡Qué lindos nena! 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 ¡Vamos, chica! ¡ 화가 chica! ¡Vamos, que lo voy a hacer, Ramón! ¡Vamos, Cintia! ¡A ver, Rodolfo, el vinito ya! ¡A ver, Rodolfo, el vinito ya! ¡Vamos, Rodolfo, el vinito ya! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo, el vinito ya! 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 ¡Gracias! 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 Ya. ¡Ojo! ¡Sespenda y Vimetia! ¡Gente de cruMCatia! ¡Vamos, chiquitín! ¡Abajo, guarita! ¡A la gente de la Cruz! ¡La Giro 38! ¡Basta! ¡Buenas veces es la patea! 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 ¡Oba, guarita! ¡Buenas veces es la patea! ¡Buenas veces es la patea! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!